El cambio de horario aplicado el domingo y que causa tantas molestias al perder una hora de sueño, volverá a ser combatido a nivel federal en el Senado por James Lanford, senador republicano de Oklahoma, quien lo intentó hace dos años cuando el Senado Federal aprobó un proyecto de ley que eliminaría los cambios a nivel nacional, dejando permanentemente el horario de verano, pero dicha iniciativa se quedó estancada en la Cámara de Representantes. Ayer el senador Lanford dijo que va a retomar la iniciativa junto con su colega Marco Rubio. Ambos dicen que es nada inteligente el cambio de horario y han presentado estudios de los males que causa la salud del cuerpo humano. El cambio de horario en Estados Unidos data desde la Primera Guerra Mundial con el objetivo de aprovechar más la luz del día y ahorrar energía. Esta madrugada un accidente dejó una persona hospitalizada y otra detenida. Ocurrió después de las 2 de la madrugada cerca de las calles 41 y 129 en el este de Tulsa. Un vehículo que giraba a la izquierda hacia un complejo de apartamentos fue golpeado por una camioneta que viajaba en dirección oeste. El conductor del primer vehículo resultó ileso. La policía de Tulsa le impuso una multa por no ceder el paso. La pasajera que estaba embarazada fue trasladada a un hospital por precaución y para vigilancia, pero el conductor de la camioneta fue prometido a varias pruebas de sobriedad antes de ser arrestado por DUI por conducir intoxicado. Además, no tenía ni licencia de conducir ni seguro de automóvil. La policía de Oguazo dijo que identificó a la persona involucrada en dos denuncias de intento de secuestro, aunque la investigación de las autoridades reveló que no hubo tal intento y que se trató de un malentendido. Esto ocurrió la semana pasada cerca de las calles 116 Norte y Garneda, allá en Oguazo. La persona en cuestión, sin embargo, se acercó a los niños a preguntarle cosas, pero las autoridades consideran que esto fue un error de su parte, aunque no un delito. La policía dijo que los niños actuaron de la mejor forma, ya que cuando el extraño se les acercó, permanecieron agrupados, huyeron del extraño, informaron a un adulto y finalmente contactaron a la policía. Las autoridades invitan a los padres de familia a decirles a sus hijos que ese exactamente es el procedimiento correcto en estos casos. La ciudad de Tulsa está clasificada entre las 15 áreas metropolitanas con más obesidad en Estados Unidos. El sitio web de finanzas personales Wallet Hub comparó 100 áreas metropolitanas más pobladas del país a través de 19 métodos de métrica. Tulsa ocupa el 14 puesto entre las ciudades con más gente gorda. La mayoría de la gente en Tulsa no come suficientes frutas y verduras y la mayoría tiene presión arterial alta. McAllen, en el estado de Texas, se ubica como el área metropolitana con mayor sobrepeso del país, con un 45% de adultos con obesidad. Muchos habitantes de Tulsa han expresado preocupación porque el servicio de correos, el USPS, va a cerrar el centro de distribución y procesamiento aquí en Tulsa. Así que ahora, después que pase esto, todo el correo que venga a Tulsa tendría que pasar primero por Oklahoma City, aunque el plan no se ha llevado a cabo, no se conoce realmente cómo esto impactaría en la entrega de correo aquí en Tulsa. Los mismos empleados sindicalizados del correo de USPS no están seguros cómo será el cambio, ya que autoridades les han prometido que no harán despidos a empleados postales de carrera. Un auto chocó contra dos vehículos presuntamente por pasarse un semáforo en rojo esta mañana cerca de las calles 31 y las 129 en el este de Tulsa. El conductor habría huido dejando a una pasajera herida que fue llevado a un hospital, así como a una mascota que resultó iglesa. La policía dijo que considera el hecho como un choque y fuga. En Praia, Oro, Oklahoma, unas 35 millas al este de Tulsa, un vehículo perdió el control, se metió en un centro de nutrición para adultos mayores. Se cree que el conductor posiblemente sufrió un episodio mental. Entró con todo el auto en el área de la cocina. Se reporta que hubo muchos daños en el edificio, pero el conductor no resultó herido y afortunadamente tampoco había nadie dentro del edificio cuando fue el accidente. Abrió la semana pasada una nueva farmacia cerca de las calles 17 y Garnet, en pleno corazón de la comunidad hispana. Según sus dueños, todo el personal habla español, por lo que buscan atender la creciente comunidad hispana. La farmacia se llama Unidos. La semana pasada, la policía y voluntarios desalojaron y limpiaron lo que era un campamento de personas sin hogar en un área verde cerca de las calles 71 Sur y la autopista 169, esto en el sur de Tulsa. Habían muy pocas personas cuando llegaron a hacer la limpieza, pero hallaron evidencia de drogas, propiedad robada y hasta mascotas ahí abandonadas. Las autores dijeron que es preferible que si usted quiere ayude a organizaciones como Misión John 316, el Ejército de Salvación, entre otras, que asisten a personas sin hogar. Es preferible a darle dinero a ellos, pues esto solo fomenta que sigan en las calles. El gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, y tres de sus secretarios del gabinete presentaron una demanda contra el fiscal general de Oklahoma luego que el fiscal dijera que los funcionarios no podían ocupar dos y tres cargos al mismo tiempo. Esto provocó algunas renuncias. El gobernador dijo que para ahorrar dinero de los contribuyentes y operar el gobierno del estado de forma más eficiente, tiene a los mejores hombres de Oklahoma, hombres y mujeres dirigiendo agencias estatales y siendo sus asesores. Dice que la opinión del fiscal es errónea y por eso presentó la demanda. Prepárate para una comida que dejó a todos sin palabras. La comida, oh, desapareció antes de que pudiéramos decir buen provecho. Cuando la comida es tan buena, nadie espera. Los sabores eran irresistibles. Obras maestras de comida que desaparece. Recuerda, cuando te enfrentes a una comida irresistible, la espera no es una opción. Tan buena que no podemos esperar. Supermercados Morelos. Viva la tradición. Síguenos en Instagram como ¡Qué buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena!